Después de titulares y antes de despedirnos, hoy está con nosotros en nuestros estudios Peter Douglas. En Holanda, Peter es todo un personaje, ya que ganó hace más de 10 años un espacio que viene a ser nuestro nacional lluvia de estrellas. Desde entonces, su voz, que es como la de Fran Sinatra, le ha abierto las puertas de Francia, Bélgica, Holanda y Alemania. Y como está de vacaciones en Benidorm, pues hemos querido saludarle. Buenas noches, Peter. Buenas noches. Y con nosotros, para echarnos una mano, también está nuestro compañero de la radio, Peter Dickman. Buenas noches. Porque es algo complicado esto del holandés, ¿eh, Peter? Un poquillo, sí, es complicado para vosotros. Y es verdad que tiene la voz de Fran Sinatra, la voz. Tiene un voz que es exactamente la voz de Fran Sinatra, que canta igual, igual, igual. Ya vamos a verlo después, cuando terminamos esta entrevista. Lo vamos a ver. Buenas noches. A la vez que nos va a ir traduciendo, me gustaría saber, Dick, qué opina de Fran Sinatra, porque usted estuvo en Nueva York, en el 81 cumpleaños, cantando. Ella quiere saber qué piensas de Fran Sinatra, y por qué en el 81 cumpleaños, en el 81 cumpleaños, en el 81 cumpleaños de Fran Sinatra. Me gustaría saber que Fran Sinatra es un personaje muy importante en el mundo de música. Desde sus ocho años empezaba a cantar como Fran Sinatra en Holanda, él, Peter mismo. Y él estaba en Nueva York en la época cuando había el maratón en Nueva York. Y luego fui a buscar a la route de Fran Sinatra, porque él fue nacido en Nueva York y empezaba a investigar sobre las raíces de Fran Sinatra en Nueva York. Y él le dedica, thank you, Sinatra, un homenaje a Fran Sinatra, le abre las puertas y esto que significa para él, artisticamente hablando. Ella quiere saber cuál es el número de Fran Sinatra que escribiste en el nombre de Fran Sinatra, lo que escribiste en el nombre de Fran Sinatra. Un año y medio pasado, él ha escrito en la compañía, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español? Canciones, temas. Esta canción, homenaje a Fran Sinatra. Pero ninguna empresa discográfica creía en él. Sí quería, pero no quería salir con este disco. Y Frank, perdona, Frank, ¿ha comentado algo o no está en condiciones de decir mucho? Frank Sinatra todavía lo sabe que él existe porque tiene buenos contactos con su hija, se llama Nancy. Sí, y esperamos cuando, como es un homenaje a Frank Sinatra, que cuando llegue hasta su puerta ya pueda hacer algo con eso. Peter, tú eres un hombre empresarial, eres un hombre adelantado y has visto en él muchas posibilidades. Sí, yo creo que... Nosotros hemos confiado en ti y algo ya para terminar porque ya sabes lo que pasa en la tele. Como está junto en Holanda, en el... ¿cómo se llama? En el mercado musical y cantando diez años ya. Yo creo que por España y por Sudamérica es interesante para conocerla también. Por eso yo soy su manager, su representante para España y para Sudamérica. Y Peter y en el futuro vamos a ver que sí podemos... ¿Y a quién Benidorm? ¿Qué le parece Benidorm? ¿Qué le parece Benidorm? ¡Ah! ¿Y el resto de la Marina Baisa la conoce? ¿Eh? ¿En el resto de la Marina Baisa la conoce? ¿En el resto de la Marina Baisa la conoce? ¿En el resto de la Marina Baisa la conoce? Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cantará? ¿Cantará un día en Canal 55? Cuando queráis. ¿Lo comprometemos? Sí, claro. ¿Montaremos en nuestra fiesta porque esto habrá que celebrarlo? Claro. La próxima fiesta que organizáis vosotros, yo estoy seguro que canta él. Gracias, Peter Digman. Gracias, Peter. De nada. Un artista con nosotros. La voz, la voz de Frank Sinatra. Y nosotros, ¿qué más decirles? Que colocamos nuestro punto y, aparte, mañana más. Y qué mejor que escuchar a Peter. Hasta mañana. Buenas noches. La voz, la voz de Frank Sinatra. La voz, la voz. Bien, la voz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video